a matizar la voz, a hacer nuevas cosas con la voz. Olo ya hacemos un buen equipo, yo creo que está aprendiendo muchísimo en este campamento. Estoy muy contenta de estar aquí porque nos lo estamos pasando genial, estamos aprendiendo un montón y estamos ganando yo creo que una experiencia más en nuestra vida artística. En el verano llegó, ya llega bien, el verano es nuestro, quédate, quédate, quédate. Vivir, soñar. Estrellas brillan. Vivir, soñar. Para disfrutar. Vivir, soñar. Recordaremos el verano. Vamos de fiesta, todo el verano sin parar. No pierdas tiempo, verano de estrellas tendrás brillando. Espera, con tus amigos en la Disney Channel, el verano vivirás. El verano llegó, el verano ya estará. El verano llegó, el verano ya estará. Vivir, soñar. Entre ellas brillan. Vivir, soñar. A disfrutar. Disney Channel, el verano vivirás. Muy guay, me lo he pasado muy bien. Sí, vamos.